Hola y bienvenidos a los juguetes de Marti. Hoy vamos a abrir al Scarlet Spider de Marvel Legends. Y en un video reciente, no me acuerdo cuál, les había comentado de que algunos creadores de contenido coleccionistas. Ya le habían hecho su review a esta figura hace un mes, casi dos meses, y les quería hacer recordar que los que consiguieron esa figura en ese tiempo pagaron un promedio de 100 dólares. Se las estaban mandando desde Hong Kong. Pero tú dirás, Diego, Marti, ¿tú cómo la conseguiste? Bueno, esta de acá yo la conseguí por medio de una tienda de cómics y coleccionables acá en mi ciudad. Ellos consiguieron unas cuantas si me pasaron la voz, me dijeron que la tenían disponible. Entonces, el famoso Scarlet Spider. Otro Spider-Man para la colección. Y este Spider-Man viene acá en su blister retro con ese arte retro de la serie animada de Spider-Man. Me gusta mucho esta tipografía, esos colores, ese arte. Ahí podemos ver al gran Spider-Man, Marvel Comics. Acá vemos un arte del Scarlet Spider. Ahí está, bueno, la gran figura. Por acá tenemos el logo de Hasbro. Por acá atrás tenemos esto que es lo mismo de adelante. Logo de Marvel. Hay un bonito arte del personaje. Acá nos muestran, creo, algunas instrucciones de los accesorios. Y acá pueden parar para leer. Y este Scarlet Spider es el Ben Reilly. Y la única otra versión de este personaje que tengo es la versión de Mafex. Y al final del video le vamos a hacer su pequeña comparación. No me funcionó la técnica. A ver qué tal quedó. Más o menos. No está mal. Entonces, acá tenemos al famoso Scarlet Spider. El Ben Reilly. Y sí, la figura se ve bien. Me gusta mucho cómo se ve acá su capucha. Ahí su logo que está para un costado. A ver, todo eso se ve muy bien. Los detalles de las arrugas. Sí, sí, yo creo que está muy bien la figura. Buenas proporciones. La pintura es simple, sencilla. Toda esta pintura roja es de un mismo tono. La figura es pingles, así como les gusta a los coleccionistas, especialmente los Spider-Mans. Y como pueden apreciar, sí tiene bastantes detalles, especialmente de musculatura. Acá en el tobillo tiene esta correita con este estuche. Esto lo podemos mover. Miren acá todos esos detalles en los muslos. Acá su correa, su utility belt. También se ve muy bien. También tiene bonita pintura plateada marrón. Tiene ahí algunos detalles. Y cómo se ve por acá atrás. Ahí también todo eso se ve muy bien. Miren todos esos detalles ahí. Y acá el cinturón no está pegado al cuerpo. Ahí también lo podemos mover muy bien. Y esto que tiene acá en la muñeca también se ve muy bien. Con una bonita pintura plateada. Es parecido ahí a lo que tiene Black Widow. Y esto que viene a ser un accesorio, también se puede mover. No está pegado ahí al brazo. Y como había mencionado acá su hoodie, su sudadera. Todo esto se ve muy bien. Me gusta mucho ese color azul. Y cómo va con el color negro del símbolo. Los detalles ahí de las arrugas. Acá las pitas supuestamente para ajustar la capucha. Por acá atrás también se ve muy bien. Y tiene hasta un poco de textura. Un poquito tiene ahí. Acá está la capucha. ¿Y la capucha puede salir? No, no. Esto está pegado. Ahí podemos mover un poco. Entonces no sé si acá la sudadera va a fastidiar un poco en el movimiento del lap crunch. No. Yo creo que no va a fastidiar. Pero ya vamos a ver a detalle las articulaciones. Pero sí. Esto está increíble. Me gustaría que sea de un material, un GB más blando. Pero igual se ve muy bien. Y el esculpido del rostro no tiene muchos detalles. A ver, por acá atrás nada. Pero sí me gusta el diseño de los ojos. Le da mucha personalidad a la figura. Creo que hasta el momento lo único que no me gusta del todo es la pintura. Creo que se ve muy simple. Me gustaría que tenga un acabado más parecido a esto. Y no necesariamente los mismos colores. Este color está muy bien para la figura. Pero no sé. Yo creo que este acabado hace que la figura se vea mucho como plástico. Y acá este Ben Reilly está en sus 6 pulgadas. Que vienen a ser ahí sus 15 centímetros y medio. Ahí más o menos. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a ver esas articulaciones. A ver la cabeza. Ahí puede hacer el 360. A ver para adelante. Para atrás. Sí. A ver cómo queda. Acá en la cabeza este Spider-Man tiene el Double Ball Join. Yo creo que a esta figura le hubiera quedado mejor el Join que tiene la bola con el disco. Ahí para mejores poses mirando hacia arriba. Y no nos hubiera quedado ahí ese pequeño hueco. La figura sí tiene ahí la articulación mariposa. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. Y podemos hacer este movimiento. Acá podemos mover el torso. Y también tenemos ahí el Lap Crunch. La cintura no puede girar. Ahí las piernas. Le podemos hacer el Split. Muy bien. Para adelante y para atrás también. Tenemos articulación acá en los muslos. Y eso es importantísimo. Es algo que me gusta mucho de esta figura. Tenemos doble articulación en las rodillas. Tenemos articulación acá en la canilla. Y los pies. Ahí podemos mover. Muy bien. Ahí para las zonas laterales también. Y por supuesto que tenemos articulación en la punta de los dedos. Y este Scarlet Spider si se mueve muy bien. Si va a permitir muchas poses dinámicas con todos esos puntos de articulación. Eso es lo mínimo que necesita una figura de Spider-Man. Y acá el Scarlet Spider nos viene con un par de manos extendidas para esas poses cuando se está arrastrando. Y también tenemos un par de manos para cuando está tirando sus telarañas. Y como pueden ver ahí la figura nos viene con las manos haciendo puños. Y bueno acá vamos a tratar de recrear la pose de la caja. Le hemos cambiado de manos. Bueno solo una mano. Ahí la mano que tiene extendida. Le hemos puesto ahí una telaraña custom que yo hice. Y yo creo que si se ve bien. Yo creo que si funciona. Si se presta ahí para hacer esa pose. Y ahora ahí le hemos puesto su otra mano extendida. Para ponerlo en esta otra pose clásica. Me gustaría que podamos mover acá la cabeza un poco más hacia arriba. Yo creo que ahí va a ser lo máximo. Pero también funciona muy bien. Ahí dependiendo del ángulo. De la perspectiva. Ya saben como siempre digo. Hay que ponernos creativos con estas poses. Y hablando de las poses. Nadie es dueño de las poses. Puedes ver los cómics. Puedes ver las películas. Y sacar ahí tus ideas. Hasta tú mismo. Tú mismo. Haz una pose. Te tomas un selfie. Y de ahí pones a tu figura de esa manera. Y ahora acá lo tenemos en otra pose. Más o menos clásica. No hemos tenido que mover mucho. No hemos cambiado de accesorios. Solo hemos movido ahí los brazos y las piernas. Y también se ve muy bien. ¿Y qué tal se ve de esta manera? Se ve muy chévere así también. El Scarlet Spider. El Ben Reilly. Y una vez más le hemos cambiado de manos. Lo tenemos ahí con las manos. Cuando está tirando sus telarañas. Y una última pose ahí. Antes de traer a las otras figuras. Para hacer sus tremendas comparaciones. Y sí. Definitivamente este Spider-Man se presta para muchas poses dinámicas. Y entonces acá tenemos al Scarlet Spider. Al lado de otras figuras. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Ahí para que puedan ver las diferencias en tamaño. Y ahora acá lo tenemos al lado de otras figuras. Que también son de Marvel Legends y Hasbro. Algunas de estas figuras las he abierto recientemente. Así que no se olviden de chequear esos unboxings. Y ahora acá lo tenemos al lado de algunas de mis otras figuras de Spider-Man. También de Marvel Legends. Definitivamente creo que todas tienen un cuerpo distinto. Un molde distinto. Obviamente también con detalles y pintura distinta. Creo que a las que más se parece. Son a estas dos. Yo creo que el cuerpo. Los detalles de musculatura. Son bien parecidos a estas. Y lo más probable es que sí estén usando ahí el mismo molde. Obviamente acá la capucha impide ver a detalle. Cómo es esa parte del torso. Pero sí. Yo creo que lo más probable es que sea el mismo molde de estas dos figuras. Y acá el otro Ben Reilly. Mi figura favorita del 2023. A este lo considero un figurón. Esta figura también tiene muy buenas articulaciones. También me gusta mucho el diseño de su traje. Y sobre todo me gusta ahí esa cabeza de Fonko. Yo creo que esos ojos le dan mucha personalidad. Y por ejemplo acá me doy cuenta que las piernas sí parecen que son del mismo molde. Esta figura también tiene ahí la articulación en la punta de los dedos. En verdad no me sorprendería que hayan usado el mismo molde del cuerpo. Entonces acá hemos traído a mi otra versión del Scarlet Spider de la marca Mafex. Lo tenemos acá a la mano derecha. Es una figura que también me gusta mucho. También se ve muy bien. El traje de esta figura sí es de telita. Y la capucha tiene alambres ahí para diferentes poses. Creo que las diferencias más obvias son el tamaño, la pintura. Y obviamente ahí la capucha de tela. Definitivamente de la Marvel Legends creo que me gusta más el diseño de la araña que tiene acá. Me gusta que se vea más grande. Y otra cosa que la Marvel Legends tiene a su favor creo que son las articulaciones. La figura de Marvel Legends tiene más puntos de articulación que la ayudan para esas poses dinámicas. Y a las articulaciones que me refiero las encontramos en las piernas, acá en los muslos y en las canillas. La figura de Mafex lamentablemente no tiene esos puntos de articulación. Definitivamente que lo mejor de la Mafex es la pintura y cómo se ve. Me gusta el acabado, me gusta cómo brilla. Creo que al final es como siempre digo, estas dos figuras están muy chéveres. Cada una tiene ahí sus cositas buenas, sus cositas malas. Pero las dos valen la pena completamente. Entonces acá tenemos al Scarlet Spider, el Ben Reilly, figura de Marvel Legends. Y esta figura está muy muy chévere. Definitivamente que lo mejor de esta figura son las articulaciones. Nos permite hacer muchas poses dinámicas. También me gustan mucho las proporciones y los detalles que tiene el todo del cuerpo. Creo que lo único que no me ha gustado es el acabado de la pintura. Aparte de eso, esta figura es una belleza y definitivamente que te la recomiendo al 100%. Si eres fan de Spider-Man, si coleccionas Marvel Legends, definitivamente lo necesitas en tu colección. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.